Bienvenidos a la Liga Mastercom en Madrid Y vamos a continuar, ahora estamos en diciembre Y estamos a punto de jugar la final del Mundial de Clubes Que bueno, pues nos va a llevar a la cima O nos va a hundir en la mierda Porque perder el Mundial de Clubes sería Muy decepcionante No sé cuánto hace que un equipo europeo no pierda un Mundial de Clubes La verdad, tendría que mirarlo Pero recientemente Es algo que no ha ocurrido Y... Esperemos que así siga, vaya, esperemos que Que siga así a ocurrir Vamos a jugar con este equipo Prácticamente a un titular, ¿no? Con la inclusión de Nacho, Casemiro y Asensio Y ya está, el resto son los jugadores titulares 94 de espíritu de equipo Un equipo con mucha media Y es palmeiras que no tiene ni siquiera Un jugador que llegue a 80 Bueno, tiene a Dudu, pero si Dudu no juega Es como si no lo tuviese No es rival, no es rival Así que el partido se debería de ganar sin problemas Vamos a empezar ya Y vamos a empezar, espero, con una victoria Con el Mundial de Clubes Con un título Claro que sí, 1-0 Mejor club del mundo Lo estamos viendo ahí Lo tenemos ahí, tío Campeones el Mundial de Clubes Y perfecto, perfecto, tío Así es como se empiezan los episodios Joder, ni un minuto Un minuto y poco llevamos de vídeo Y ya tenemos el primer título, ¿no? Ya tenemos el primer título de la temporada De hecho, es el segundo Sí, creo que es el segundo Bueno, dice ahí Mejor jugador del torneo cristiano Máximo goleador cristiano también Siete jugadores en el equipo ideal Vamos a verlo ahora Y a ver, estamos en la cima del mundo Hay algo mejor que esto Gracias por todo De nada, hombre De nada Seguiremos intentando Seguir ahí Seguiremos intentando Seguir ahí Madre mía Cómo estoy Bueno, ha ampliado el contrato de cristiano Y... Bueno, hay cristiano celebrándolo conmigo Quiero darle las gracias a todo el mundo El tigre cristiano El tigre es falcao, tío Toda la vida, pero... Si aquí queréis decir Que el tigre es cristiano Pues es cristiano Y ya está Máximo goleador cristiano Dos goles Uno de Asensio y otro de Isco No sé quién ha marcado la final, la verdad Creo que no tengo ninguna forma de verlo Kovacic y Modric han dado un par de asistencias Y lo que quería ver era... Eh... A ver, títulos individuales podemos verlo también Máximo goleador y mejor jugador cristiano Eh... Supongo que cristiano ha marcado la final Supongo, no entiendo por esto Y en el once tenemos a Olak Ramos Carvajal Marcelo Modric Bailey Cristiano Y Isco y Asensio que han dado un par de asistencias No están por ahí, pero bueno, da igual Siete jugadores de once Ese es un porcentaje muy alto, ¿no? En fin Acabamos con el Mundial de Clubes Que empezamos en el episodio anterior y hemos acabado hoy Es que tampoco... El Mundial de Clubes tampoco da para más Y me está saliendo ahí en rojo Como si hubiese algo para ver Pero realmente no hay nada que ver Bueno, ya se quitará, supongo ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos el palmarés En el que, joder, sí Es el tercer título del Mundial de Clubes Que también hemos jugado a la Supercopa de España, tío Es que me lío, me lío Porque en el mundo de carrera hay algunas cosas Aquí hay otras Y todo cambia 99% de confianza del propietario A pesar de que estamos a siete puntos del Atlético en Liga A pesar de que estamos a siete del Atlético en Liga La confianza en nuestro equipo es plena La satisfacción de la plantilla es lo que habría que mejorar un poco Pero bueno, eso ya irá llegando con el tiempo Tenemos un partido con el Leganés Aquí en negociaciones no tenemos nada importante, digamos Así que vamos a preparar al equipo para este partido Varane no va a jugar Podría jugar Vallejo O podría jugar Ramos Es que, mirad con Ramos en 97 de espíritu de equipo Un espíritu de equipo ya altísimo, ¿no? Me gustaría hacer algún cambio más Vamos a sacar a A Rashford Va a jugar aquí Dybala en banda Dybala en banda derecha A ver cómo funciona Dybala ahí No lo vamos a ver en partido, pero Hombre, dependiendo del resultado Pues supongo que podremos ver si el rendimiento ha sido bueno o no Meret Oye, Meret, oye, Meret ya está listo, ¿eh? Meret ya está prácticamente listo para jugar, ¿eh? De hecho ¿Sube? No, 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 es que se mantiene Se mantiene igual que con Oblak Meret está listo y eso es bueno Me gusta Quizás es el momento de que juegue Ceballos Vamos a darle minutos a Ceballos, ¿vale? Y, bueno, y Asensio también, tío Que salga Cristiano un poco Y ya está Vale, pues así vamos a jugar Así vamos a jugar contra el Leganés Fuera de casa Y a 7 del Atlético Fallar nos manda ya Yo no sé dónde nos manda ya a fallar Así que Mejor no lo averiguamos, ¿vale? Mejor ganamos Y... Y no, no pensamos en eso, ¿vale? 0-2, victoria, ahí está Perfecto Y vamos a darle Vamos a darle a ver los otros partidos A ver cómo ha acabado el Atlético No, aventajamos en 3 al Barça Y... Recortamos 2 más Al Atlético de Madrid Y nos quedamos a 5 Y 4 por encima del Barça Y del Villarreal Y del Villarreal Que se ha metido ahí Vale Pues a 5 del Atlético Vale, hemos recortado 2 Poco a poco Aún no ha acabado la primera vuelta O siquiera Todavía hay mucha liga Y lo podemos remontar El Guaje El Guaje El Guaje de Ibada El Guaje es Villa, tío Y el Tigre es Falcao, tío ¿Por qué hacen esto? A ver Esto de los motes Le da un toque diferente A la Liga Master Pero es que, tío No sé Ponerle... Pensad en motes distintos Tío, no le pongáis el Tigre a Cristiano Cuando el Tigre es Falcao Ni pongáis el Guaje de Ibada Cuando el Guaje Es Villa En fin Confianza absoluta No sé de qué es eso Supongo que habré llegado Al 100% de confianza Con el... Con el propietario Tiene toda la pinta Vamos a hacer esto Para ver qué podemos tocar por aquí A Ceballos hay que renovarlo otra vez Voy a intentarlo Bale tiene... Bale tiene 3 años de contrato Así que no hay que tocarle ya nada El único que hay que renovar ahora mismo Es Ceballos Así que... Estamos bien También tenemos la oferta de excesión de Meret Que de momento no vamos a tocarla Y vamos a irnos al partido contra el Deportivo Vamos a jugar este partido Sería bueno meter algunos suplentes Para el tema del Espíritu de equipo Veis que así tenemos 84 Lo suyo es meter algunos suplentes, como digo Para que el Espíritu suba Podría poner a Marcelo Podría poner a Marcelo aquí de media punta ¿Por qué no? De hecho podría cambiar a Marcelo con Asensio Así tienen más media No lo sé Si ponga a Marcelo de segunda punta Tiene 78 Asensio pierde 5 Marcelo gana 5 Están igual Da igual cómo los ponga Que van a tener lo mismo Pero... Bueno, nada, nada Voy a dejar Asensio ahí en el centro del campo Asensio es un jugador que es polivalente Lo puedo poner de extremo Lo puedo poner en el centro del campo Lo puedo poner incluso delante del centro Así que... Vamos a dejarlo por ahí rotando más o menos Para que siga subiendo Vamos a poner a Vallejo 78 de Espíritu de equipo ¿Veis? Hay que bajarlo todo lo que podamos Y no No estoy... No se me está yendo la cabeza ni nada Hay que bajarlo todo lo que podamos Para que suba Para que suba más ¿Quién más va a salir? Tiene que salir un jugador ahí por Casemiro Y ese jugador Ese jugador va a ser Isco o Kovacic Isco o Kovacic Vamos a sacar a Kovacic ¡Hostias! ¿Habéis visto eso? ¿Qué ha pasado ahí? No me preguntéis lo que ha pasado Porque no lo sé Ha sido sacar a Kovacic Y subiré el Espíritu de equipo 95 Pero bueno ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, chaval! Voy a poner aquí a Kroos por Modric Y va a ser el último cambio que haga Voy a sacar a Modric Porque está un poco cansado Y Kroos está bastante bien para jugar Borja... Este equipo ya está Vale No sé qué ha pasado ahí exactamente He sacado a Kovacic Y de repente el Espíritu de equipo Ha subido al máximo Prácticamente, ¿no? 95 El Espíritu de equipo altísimo En fin Mejor para nosotros, supongo Vamos allá Vamos al partido Y a ganar al Leganés A seguir ahí En... En la remontada, ¿no? A seguir remontando De puntos al Atlético de Madrid Que ahora mismo nos saca 5 Y... Que de perder O empatar Pues... Le recortaríamos ahí Un poco más de puntos, ¿no? Porque doy por hecho Que este partido lo vamos a ganar A ver Contra el Deportivo en casa No... No se debería fallar Pero nunca se sabe Marcelo está jugando a la derecha Marcelo es un jugador Que juega la banda izquierda siempre Pero... Estaba Cristiano Estaba Cristiano Y estaba Asensio Eh... Que juegue Marcelo a la derecha Total Marcelo también es un jugador Polivalente por eso, ¿no? Hostia, joder La parada que ha hecho el portero, ¿no? Estamos teniendo ocasiones Estamos teniendo ocasiones Y se va a caer el gol en cualquier momento Hemos tirado ya 3 veces Y ojo Marcelo Marcelo jugando a la derecha Toma ya Pues para que veáis No me he equivocado Poniendo a Marcelo a la derecha Marcelo a la lateral izquierda Marcelo siempre juega por la izquierda Pero yo he querido ponerlo por la derecha Porque tampoco había otro sitio Gol de Marco Asensio A pase de Marcelo A pase de Marcelo, eh A pase de Marcelo Tengo que decirlo Eh... Lo que decía Que Marcelo siempre juega por la izquierda Pero si está toda la izquierda acogida Pues juega por la derecha Y... Y lo hace bien Y lo hace bien Porque ha marcado un gol Ha dado una asistencia No se le puede pedir más Es que no se le puede pedir más Está haciendo un partido perfecto A ver ahí Rashford que no va a llegar Y el Deportivo que ataca El Deportivo está atacando bien Está atacando bien el Deportivo Y no... No descartéis que marquen un gol Rashford intentaba ahí Tocar Iba a decir tocar Y después iba a decir conectar Y al final no he dicho ni una ni otra Bueno, cancelo con Marcelo Marcelo para Rashford Rashford, Rashford para Asensio Asensio que la pierde la frontal De nuevo Asensio Y lo saca el Deportivo Descanso 2 a 0 Con gol y asistencia de Marcelo Jugando a la derecha Y un gol de Asensio que... Siempre marca, ¿no? A ver, no siempre marca, pero... Siempre está ahí Siempre está ahí, tío Asensio siempre lo hace bien Da gusto verlo jugar Bueno Marcelo, ¿veis? El hecho de que Marcelo... Ahí Cristiano se ha estado un poco larga, tío Si no se le llega a echar tan larga Yo creo que era gol Lo que decía, que... No, se me ha olvidado Se me ha olvidado Ah, bueno, sí, sí, sí Que Marcelo está jugando adelantado Pero como es defensa Tiene una gran capacidad para robar el balón, ¿no? Marca Rashford 3 a 0 Pero ya está Y... Bueno, el partido está hecho Rashford que vuelva a robar ahí Y gol de Rashford 4 a 0 Madre mía, Rashford Qué destrozo ha hecho en un momento Dos goles en cuatro minutos de Rashford Que... Bueno, ya nos dejaron con un 4 a 0 Muy contundente, ¿no? Casi marca Lucas Pérez Casi marca Lucas Pérez Pero no lo ha hecho Vamos a hacer cambios ¿Qué va a salir? Va a salir... Isco Isco podría salir Y... El resto es que están bastante tocados ¿No? Modric podría salir unos minutos Pero... Poco más, la verdad Poco más El resto se va a quedar así Y vamos a terminar este partido Después de este viene un partido contra Sevilla, ¿eh? Cuidado No va a ser fácil Yo cancelo Yo cancelo que la pone Cristiano que ha rematado Y le ha sacado el portero del Deportivo Kovacic con Asensio Asensio para Cristiano Cristiano, Cristiano Con Rashford no llega Despeja la defensa del Deportivo Y todavía creo que nos va a quedar uno más después de esta Que roba bien ahí No sé si ha sido Vallejo o... O Varane Y la tenemos aquí, ¿eh? Teo, 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 Teo Para Kovacic, Kovacic Que tiraba Y tiro que se va afuera Queda... Yo diría que queda uno más Yo diría que queda uno más Si se la robamos rápido Si no... No vamos a tener ni a esa Vale, la tenemos ahí, ¿eh? Rashford con Marcelo Marcelo que la va a poner Isco Fuera, Isco, Isco Has tenido ahí el quinto Has tenido la manita Pero bueno, no pasa 4-0 Es un buen resultado Galeada contundente Con un doblete de Rashford Que ha hecho perfectamente de 9 Y con Marcelo Que ha estado espectacular, ¿no? Un gol o una asistencia Y... Y no se le puede pedir más Cristiano es el que ha estado un poco... Un poco perdido, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El Barça gana El Villarreal pierde El Villarreal estaba también por ahí arriba Y el Atlético, que es el que me interesa Gana 2-4 Pues... Pues nada, pues seguimos a 5 Seguimos a 5 Y tenemos que jugar ahora contra Sevilla No pinta bien esto, ¿eh? No pinta bien, no pinta bien Lo tenemos ahí A ver... Futbolista del año en Asia Me importa poco Me importa poco No nos vamos a engañar Pero bueno, vamos a verlo Fat No sé quién es Fat Podría ser Paulinho Pero no, Paulinho se ha venido al Barça Keylor Navas Oferta del Paris Saint-Germain Interesante eso Y ofertas de... Del Barça Y de Universidad Católica Pues ya lo siento mucho Pero voy a seguir en el Madrid ¿Qué queréis que os diga? Lo siento mucho Es un gran honor Sí, supongo Eh... Aguirre presenta su dimisión Joder Y la oferta de Keylor La oferta de Keylor Joder, que esto sí es importante Vamos a verlo Porque Keylor... Porque Keylor podemos sacar un buen dinero Tiene de valor de mercado 30 millones Vamos a negociar esto Vamos a negociar esto A ver... 85% no va a fallar, ¿no? 85%... Es que no va a fallar, tío Hay un 15% de que falle 15% es un porcentaje muy bajo No debería de fallar No sé, no sé No sé, dudo Dudo porque hay veces que han fallado Con un porcentaje alto Pero espero que esta vez no falle Bueno, ahí vemos las ofertas Que me importan poco Y aquí tenemos lo de los títulos individuales Y eso Bueno, esto de... Este no era el que teníamos que ver Es este de aquí Futbolista del año en Asia Que... Bueno Fad Kamal Adin Y Paz No conozco ninguno de los tres De hecho, no sé si son jugadores reales o ficticios Así que me da igual Ranky de clubes Se ha actualizado, creo Pero seguimos segundos Seguimos por debajo de la Juve Y con el Barça tercero Sigo sorprendido con que la Juve esté primera Pero bueno Esto es un juego, ¿no? Es un juego Porque ¿qué hace la Juve primera, tío? ¿Qué hace la Juve primera y nosotros segundos? Yo creo que estamos segundos Yo creo que estamos segundos por el simple hecho De que el Pro tiene la licencia con el Barça Porque si no, no tiene ninguna... Es que no le puedes buscar la explicación A que la Juve esté por encima de Madrid No lo tiene No la hay Corte real Es elegido futbolista sudamericano del año Joder Se dan todos los premios ahora seguidos Uno detrás de otro Increíble Se rompen las negociaciones con Ceballos A ver Ceballos, ¿qué pasa? Que no quieres renovar Si no quieres renovar, dímelo a la cara Dímelo claro si no quieres renovar Tus condiciones parecen ser demasiado exigentes Pero si yo no le he puesto ninguna condición todavía A ver, se la puse en su momento Pero después de rechazar Lo que estoy intentando es que vuelva a negociar, ¿no? Que vuelva a abrirse a una negociación A la que de momento se cierra completamente Partido contra el Sevilla Partido contra el Sevilla Y esto sí que va a ser complicado Vamos a ir con lo mejor que tengamos Vamos a ir con lo mejor que tengamos Dybala en principio va a jugar de titular Sí, Dybala en principio va a jugar de titular Isco también va a jugar Cross también puede hacerlo Marcelo Marcelo también Yo cancelo aquí por el... Por Carvajal Joder, lo que ha subido el cambio este, ¿no? Increíble Y estoy mirando Nacho está motivado Puede seguir ahí Cristiano es el que quizá puede entrar aquí por Rashford, ¿no? Yo creo que sí Porque Rashford, bueno, está bien Pero... Pero Cristiano es mejor Es la realidad, ¿no? Borja, mira Para este partido sí te habría puesto Pero como no va a ser el modo entrenador este partido Borja Pues te vas a tener que quedar fuera Quizás vamos a cambiarle la posición Y... Por lo demás está todo listo 97 despido tu equipo Prácticamente 11 titular Con Nacho y yo a cancel únicamente Y a por el Sevilla A por el partido A por los tres puntos Y a seguir intentando alcanzar al Atlético de Madrid Vamos allá Y ganamos 0-2 Ahí está Ganamos al Sevilla en el Pizjuán Hostia Esto es un partido Esto es uno de los partidos más difíciles de toda la temporada El Sevilla en el Pizjuán Y hemos ganado El problema es que el Atlético también ha ganado 3-0 del Atlético Y el Barça empata con el Villarreal Eso nos viene bien El Depor cuarto ¿En serio? Joder, pues yo le he metido 4 Yo le he metido 4 al Depor, tío Tampoco lo veo yo tan... Tan bueno En fin, 5 puntos nos separan del Atlético Con la primera vuelta acabada 4 empates y 2 derrotas en la primera vuelta La primera vuelta ha sido mala Es evidente que la primera vuelta ha sido mala Por eso la segunda vuelta hay que seguir con esta remontada que hemos empezado Y hay que seguir ahí luchando por ganar la Liga Liga que de momento se está llevando al Atlético de calle Vamos a ver aquí un poco las estadísticas Dybala el máximo goleador Y es que es el máximo asistente Dybala el que tiene mayor valoración media Claro, si he jugado dos partidos y Dybala solo ha jugado uno Pues... Se le queda la valoración de un único partido ¿Límite de respuesta? La respuesta es evidente Sí, no... Ya lo sé, ya lo sé que tengo que responder Y la respuesta es que me quedo Me quedo Se queda, se queda Se queda, me quedo Y todos nos quedamos Vale, pues empieza el mercado de invierno Mercado de invierno interesante Porque he estado pensando antes de empezar el episodio Que podríamos buscar jugadores a los que se les acabe el contrato No sé si habrá muchos Pero bueno, algunos habrá, supongo Y también, si no recuerdo mal En el mercado de invierno ya se empieza a actualizar Ahí estamos Lo de los jugadores del filial Ahora vamos a ver eso También tenemos la oferta por Keylor Hakimi Regresa al club Después es sucesión Que esto se me había olvidado a mí completamente Y Lucas Zidane se ha ido cedido Vale, a Hakimi lo vamos a volver a poner cedible Vamos a ver lo de Keylor Y vamos a ver... Bueno, no vamos a ver nada con Lucas Zidane Porque Lucas Zidane se ha ido ya cedido Vale, sí, lo que vamos a ver era el filial El filial es lo que vamos a ver ¿Con Keylor qué? ¿Se puede pedir un poco más? Sí, 91% es un porcentaje altísimo No vas a fallar No vas a fallar No vas a fallar ni de coña Viendo que vamos a vender a Keylor Meret evidentemente no va a salir cedido El que sí va a salir cedido De hecho Hakimi ya está lista de cedibles Pues eso Hakimi es el que en principio Quiero que salga Y ahora vamos a ver el filial Porque seguramente haya ya algún jugador rellen Seguramente haya ya algún jugador rellen ¿O no? Oye, pensaba Pensaba que iba a salir ya alguno De hecho puede que haya salido alguno Pero ni siquiera lo conozca, ¿no? Es que Oreja Que a punto Oreja tiene toda la pinta Que es un jugador que existe Que se ha retirado Uruguayo Portero Tiene toda la pinta Este de Malasia también Estos cuatro últimos Tienen toda la pinta De ser jugadores que se han retirado La cosa es que con esas medias Y eso pues no lo voy a fichar Esperaremos a que salgan jugadores del filial interesantes Que de momento no los hay Vale, aquí que tenemos en rojo Tenemos lo de Meret Y tenemos a Lucas Zidane Que ya se ha ido Vale No tiene opción de compra Así que volverá al equipo Volverá al equipo Cuando volverá En el mercado de invierno De la próxima temporada, ¿no? En principio Supongo que sí Vamos a ver esto Vale, esto es lo de los internacionales Que me importa Poco La verdad Y vamos a avanzar en el tiempo Vamos a llegar a ese partido de las palmas Vamos a ver si hay alguna novedad En las negociaciones Y... Llevo ya más de 20 minutos Pero bueno Podemos alargarlo un poco más No me cuesta nada Alargarlo un poco más Y... Y ver ese partido contra las palmas ¿Qué ha pasado aquí? Novedades para renovar a Dani Ceballos Ya era hora ¿Y es lo único que tenemos? Vale, pues sí Parece que es lo único En Nápoles por lo visto Está interesado en Keylor Pero si no me mandan una oferta A mí qué me importa Que estén interesados A ver Me interesa que estén interesados Pero Me interesa que estén interesados Si van a... Si van a hacer ofertas Si no Me da igual, ¿no? El contrato de Ceballos A ver Acaba el próximo agosto El próximo agosto quiere decir Que acaba en 2018 el contrato Me gustaría que acabase mínimo En 2020 Por lo que hay que renovarlo Mínimo dos años ¿Dos años qué? 98% Va a renovar dos años Va a renovar tres Vale, más de tres años No va a renovar Pero tres años sí Y esto se queda en un 76% Hay que jugársela Hay que jugársela Porque los jugadores Siempre piden cobrar mucho Y ahora vamos a hacer El último avance En el tiempo Del día de hoy Vamos a llegar a ese partido Contra las Palmas Vamos a ver si hay alguna novedad Con Keylor O con el que sea Y vamos a ver ese partido Contra las Palmas Que espero ganar El primer partido De la segunda vuelta Que no sé yo No sé yo cómo irá Otra victoria en Liga Y serán cinco seguidas Tengo fe en que puedes hacerlo ¿Veis? Estamos en buena racha Llevamos cuatro victorias En Liga seguidas Y vamos a por la quinta Estamos en racha Estamos en el camino De la remontada Que espero que algún día Se culmine Asensio va a jugar Casemiro también puede jugar ¿Por qué no? E incluso puede jugar también Koacic ¿Por qué no? ¿Por qué no me van a jugar Aquí los suplentes, tío? Vallejo Vallejo está para jugar Pero Mirad cómo están Los centrales Están perfectamente Así que este va a ser el once No voy a cambiar nada más Hakimi está también por ahí Pero De Hakimi de un momento pasamos Y ya está, tío Este va a ser el once Que juegue contra las Palmas Un momento Que cambie aquí Esto Y esto, vale Ahora sí Este va a ser el once Que juegue contra las Palmas Y el once Que espero que nos dé Tres puntos más En este camino Hacia la Liga Saltamos Saltamos Y ganamos 4-2 El Atlético gana, tío Deja de ganar ya, por favor Tío, el Atlético Se deja más puntos Siempre El Barça gana también Es que el Atlético No falla, tío Solo ha perdido un partido Un partido de 20 Y ha empatado 3 Es que esto no es real, tío Es que Enfadados los del Atlético Si queréis En el anterior episodio Creo que Se enfadaron algunos Enfadados si queréis, tío Esto no es real Esto no es real No es real Y no es real No es real Veamos el día de negociaciones Y a ver qué tal Novedades Con Keylor Navas Y recha de 5 Recha de 5 victorias en Liga Bien Me dan un millón Me dan un millón 800 Ni tan mal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver esto de Keylor A ver si se vaya del equipo O seguimos intentando negociar O qué pasa 31 millones 100 mil Se puede pedir más Se puede pedir más 88% Y yo creo que va a ser La última vez Que nos dejen negociar Así que nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Lo de los jugadores Ya lo miraremos En el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete!